En el programa de hoy, Diccionario Saboyano En un rincón de Boyacá se encuentra Saboyá, el pueblo del Pino Legendario, el pueblo de la Cucharita, el pueblo de los herederos del gran cacique Muisca y cada uno de estos apelativos los recibe de acuerdo al cariño y al sentido de identidad de quienes van conociendo la historia del municipio La idiosincrasia del boyacense es muy particular, el sumerce, el superzona, el busté denota mucho respeto y a la vez una forma cariñosa para referirse al otro y es que en sus procesos de comunicación es muy original El saboyano no es la excepción, el lenguaje que utilizamos es muy popular y sobre todo el origen campesino permiten crear una terminología caprichosa que a la postre terminamos usándola de alguna manera Es que estamos envejecados, toriados, para referirse a que está de muy mal humor Se hizo el de la oreja gocha, se refiere a quienes no tienen una oreja pero a la vez a los que no se quieren comprometer con un oficio o algo Aquí queremos referirnos a los dialectos, a las jergas, al argot popular, vocablos empleados que son utilizados de acuerdo al sentido común creando confusión entre las generaciones Un curgo para referirse a mucho, bastante, el antón de entonces, el cucurucho del árbol, el ensurullado de enredado Nos motiva en la búsqueda de estas formas particulares de habla, usados tanto en los jóvenes pero más en los adultos del campo saboyano El antón, el puay, el truje, el atao son sinónimos de entonces, por ahí traje de traer el atao de hierbas Ni que decir de las famosas jergas familiares, que por bromas e ironías se introducen en las conversaciones de las familias donde se escuchan palabras como Le doy a mi abuela una palabra que jamás había escuchado y fue el susilario y era para hacer referencia a la jornada de trabajo en las carreteras También jondear para allá, lanzar o tirar una cosa Para nosotros a veces parece muy chistoso o cursi, pero hace parte de la manera como fueron criados en sus antiguas generaciones En la vereda de Belandia se encuentran muchos dialectos que resulta algo agradable y jocoso Como el hora fue, digámoslo así, mucho burre, está curpiendo, va a caer un lapo de agua, se le torió la viria, está turutas, se le alborotó la churumbela, no sea quirica, está empetacada, así fue Estas expresiones, y quizá de muchas no sabemos el significado, se mezclan con los diferentes dialectos y sobre todo con el léxico, siendo otro de los ingredientes que hacen parte del folclor de las veredas A los jóvenes de hoy en día poco nos interesa comprender el significado de estas formas de hablar Pero no alcanzamos a imaginar la gran riqueza cultural que encontramos en cada una de las conversaciones El falso es una manera de decirle a una puerta de un cercado o de los potreros del ganado La parva o parviar le decían o dicen al sistema de trillar el tri El gerro era donde hacían el carbón de leña y ya hoy en día no se ven estas prácticas El conocimiento popular y por supuesto el lenguaje campesino sigue siendo muy particular Y a veces ha sido motivo de burlas por las personas de la ciudad Sobre todo por la manera de ver la vida es muy diferente Dice una persona que cuando hacía una pilatuna la abuela decía Acurpiente mocoso, zapurrio majadero, en monte de luz Reina Otto ha dicho que es cuando algo es muy bonito o una comida bien preparada Se dice soberbio almuerzo Y ni que decir de la mujer coqueta, le dicen caspiruleta Hatuta es la mujer virgen o también tacartucha Turutas, estado de embarazo Malachanica es algo despectivo La maldija es la pereza A contra humanidad sojetetaya Se está acabando el tiempo Cuánta riqueza hay en cada una de las palabras que hemos mencionado Y esto no queda aquí Con el compromiso de seguir profundizando en cada uno de los rincones de Saboyá Para ir conociendo un poco más de la cultura de la vereda Maljinde mi Dios tenga Nos volveremos a encontrar en alguna otra oportunidad Chinas Sotayonas Y así recordaremos a nuestros paisanos que alguna vez dijeron estas expresiones Todo esto y mucho más en Saberes Online La voz de la cultura y el conocimiento Los esperamos